Estado, considerando que un grupo de 20 diputados electos, encabezados por Jorge Cali, Beatriz Valle y Yadeza Villón, deshaciendo y desconociendo la autoridad partidaria legítimamente constituida, no asistieron a la sesión convocada el jueves 20 de enero, con la presencia de la compañera presidenta Xiomara Castro, y en su lugar se reunieron con los diputados del Pacto de la Impunidad y la Corrupción, diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, con quienes acordaron erigirse como junta directiva del Congreso en contra del mandato del pueblo en las urnas y de la Asamblea del Partido, sus autoridades y las recomendaciones de la presidenta constitucional en franca violación de nuestra declaración de principios y estatutos, y lo más grave, en contra del mandato inequívoco del pueblo hondureño, poniendo en riesgo nuestra capacidad de gobernar y reconstruir el orden democrático y constitucional interrumpido abruptamente por el golpe de estado del 28 de junio del 2009. Por aclamación y de manera humana, resolvemos y aprobamos de forma extraordinaria. Primero, declarar la expulsión definitiva del Partido Libre de los señores Jorge Jorge Cali, Beatriz Bayu, Denis Chirinos, Francis Cabrera, Mario Enrique Cali, Mario Portillo, Samuel Madrid, Ronald Panchamé, Ramón Soto, Marco Pinoco, Edgardo Castro, Juan Ramón Flores, Sergio Castellano, Germán Altamirano, Blavé Sabillón, Marco Eliú Girón, Wilmer Cruz y Margie Dí, quienes a partir de la fecha pierden su condición de militantes activos de nuestro partido y quedan prohibidas a partir de esta fecha sus acciones en nombre de libres. Esta resolución debe de ser ejecutada legalmente de forma inmediata. Solicitar al Tribunal de Ética Revolucionaria que tome las medidas que corresponden para completar el expediente que respalde esta decisión. Tercero, la presidenta constitucional Xiomara Castro y el partido convocan al pueblo hondureño igual a toda la militancia en general a no militarse desde mañana sábado 22 de enero desde todos los rincones del país hasta la capital de Honduras, Tegucigalpa. La vigilia inicia desde la noche del sábado y madrugada del día domingo 23 de enero para repudiar la tentativa de secuestro del poder legislativo y el Congreso Nacional y rechazar el bipartidismo dirigido por el dictador Juan Orlando Hernández con la complicidad adyecta de unos pocos diputados traidores electos por el pueblo bajo nuestra bandera del Partido Libre, culminen esta maniobra espuria para alcanzar por medio del fraude de ley lo que no pudo conseguir la dictadura en las urnas. El Partido Libre, por este medio, su coordinación nacional y su bancada leal de diputados patriotas y revolucionarios ratifica su apoyo a la presidenta constitucional Xiomara Castro y su decisión de desconocer la espuria e ilegal junta directiva surgida de una obscena y traidora maniobra. Exaltamos la decisión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de garantizar la toma de promesa de ley así como la decisión de la jueza Carla Isechomero Dávila de recibir el juramento de ley conforme lo dispone nuestra Constitución el día 27 de enero próximo a las 12 horas en el Estadio Nacional. A la comunidad internacional le ofrecemos la seguridad de los acontecimientos que ahora amenazan con desatar una crisis innecesaria en el Congreso Nacional no van a detener la realización de la fiesta democrática del pueblo el próximo jueves 27 de enero la toma de juramento de la primera mujer presidenta de la República luego de 12 años de dictadura, corrupción, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general. Muchas gracias.